La esposa del rey Felipe descarta rotundamente estas distinguidas piezas, las noticias relacionadas a la reina Leticia son de enorme interés general y, en esta especial ocasión, la revista Vanitatis ahondó en el joyero real de su majestad y las razones por la que se niega a usar estas joyas que provinieron de dos miembros de la familia real. El rey Juan Carlos e Iñaki Urdangarín. Si bien posee un magnífico conjunto de piezas históricas para lucir en los eventos de gran envergadura, la monarca nacida en Oviedo también cuenta con objetos preciosos que prefiere olvidar y desterrarlos para siempre de su vida. OMG, una colección digna de una reina, aunque dentro de ese surtido hay algunas alhajas que la esposa de Felipe VI prefiere no utilizar. Tras estas palabras, el medio citado explicó a sus lectores que Leticia Ortiz descarta rotundamente estas tres distinguidas piezas, su anillo de compromiso, un reloj que le regaló Juan Carlos I de España y los pendientes de la boda. De no creer, ya sea por los líos judiciales de su excuñado Iñaki o bien por los escándalos de su suegro, Don Juan Carlos, la reina consorte de España parece haberse olvidado por completo de estos accesorios. De esta manera, el periódico en cuestión deja entrever que la hija de Paloma Rocasolano no atesora estos diseños como a los otros que tiene en su poder. Con respecto al obsequio del rey Juan Carlos, la soberana lució el Lady Royal o AC valorado en más de 17.000 euros en sus primeros años como miembro de la familia real. Por razones obvias, en alusión a las sonadas disputas que mantuvo con el rey emérito, la madre de la princesa Leonor y la infanta Sofía dejó de usar el reloj desde el año 2007. Por otro lado, podemos decir que la historia de su anillo de pedida de mano tiene un trasfondo más oscuro todavía. En aquel entonces, un joven príncipe de Asturias le encargó a Iñaki Urdangarín dicha pieza y este último rechazó el pago de la increíble sortija. De acuerdo al periódico en cuestión, el que fuera esposo de la infanta Cristina se negó a recibir dinero por parte del rey Felipe y ya que adquirió la alianza con fondos del caso Noos, por lo que la reina Leticia desistió de usarla cuando estalló todo. Finalmente, sobre los pendientes que le regalaron sus suegros para el día de su boda, dos aretes de platino con seis diamantes, no los porta desde los escándalos económicos que protagoniza el longevo monarca. Aunque en octubre de 2019 los rescató para una especial ocasión y los volvió a guardar en el joyero real. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.